Hola gente, hoy os traigo un recetón estupendo, mi nombre es Aurora, esto es Fabulas y Olivos y si queréis hacer esta maravilla de bizcocho que tenéis aquí de chocolate, no os perdáis la receta lo vamos a hacer sin báscula, vamos a medir en las tazas y lo vamos a hacer en una olla horno como antiguamente, mirad yo lo he desmoldado hace un ratito, mirad que cosa más esponjosa bueno, pues si queréis hacer esta maravilla de bizcocho, no os perdáis, hoy Fabulas y Olivos, comenzamos bueno, mirad, hoy me veis que tengo aquí mi olla horno, esta me la regaló mi cuñada, le tengo muchísimo cariño y se pueden hacer muchísimas cosas con esta olla horno, como su propio nombre indica, pues es una olla que hace la función de horno y en este caso vamos a hacer un bizcocho con ella, ya hornos para vitrocerámica, yo esta como tengo gas, pues esta me va muy bien costa, mirad, ahora os enseño como se utiliza, esto es lo que vamos a poner en el gas y cuando tengamos nuestro bizcocho preparado, pues tapamos y ya actuaría como un horno entonces vamos a hacerla, aquí es donde se hacían antiguamente, en esta olla de hornos, pues se hacían muchas recetas bueno, eso lo vamos a dejar ahí, y ahora os digo como se utiliza, si no os ha quedado claro y ahora vamos a hacer un bizcocho muy sencillito de chocolate, las medidas son muy fáciles y lo vamos a hacer a mano y veréis que sencillo es, lo primero que vamos a necesitar son los huevos aquí tenemos tres huevos, los ingredientes, aceite, vamos a necesitar aquí, bueno lo tengo aquí, azúcar esto es una pizquita de sal, la harina, un poquito de agua y como va a ser el chocolate, pues un poquito de cacao las medidas son muy fáciles, es bizcocho de taza, porque yo hago las medidas con taza vale, pues la podéis hacer también con vaso, vamos a utilizar media de agua, vamos a utilizar media de aceite vamos a utilizar una de azúcar y vamos a utilizar una de harina, ya está, bueno y el sobrecito de levadura que si no me equivoco, no te lo he dejado, será posible las cabezas, ah no, mira, está aquí ven, al final lo he preparado bien, vale, pues esto aquí tampoco se nos puede olvidar, bueno, pues vamos a empezar con los huevos vale, pues vamos a ir batiendo los huevos y cuando lo tengamos vamos a ir incorporando el azúcar mira, al final he metido la batidora esta que tengo, vosotros si tenéis la de varillas, me tenéis la de varillas porque es que me estaba ya muriendo con esta, es que esto tú verás, sobre todo es para que haga burbujitas de aire para que tenga aire, para que sea esponjoso bueno, más o menos así está ahora voy a irle añadiendo poquito a poco el azúcar, esto ya si lo voy a hacer con la otra veis, ya se ha quedado como más espumoso, hombre, con la otra en la varilla pues es mejor, pero claro, pues si no tienes, no tienes, ¿qué vamos a hacer? vale, la azúcar, no menos, está aunque sea un bizcocho, siempre vamos a potenciar un poquillo más el sabor añadiendo una pizquita de sal así que vamos a añadirle un poquito, poca cosa y potenciamos un poquito el sabor vale, lo siguiente esto es el aceite, vale, lo siguiente va a ser el agua ¿veis? se ha vuelto a quedar muy líquido, no os preocupéis, no pasa nada vale, ahora le vamos a añadir tres, a ver, ojo una cuchara tres cucharaditas de, así más o menos, cacao en polvo bueno, hemos incorporado el cacao ahora le toca el turno al aceite un buen aceite ya habéis visto las cantidades que fáciles son lo mismo de agua que de aceite y el doble de harina y de azúcar tres huevos el sobrecito con la levadura su poquita de sal y ya está vale, esto lo tenemos así ahora vamos a echarle el sobrecito de levadura permitidme, me voy a coger ahora para lo que es, vale para tamizar la harina y ahora la vamos incorporando poco a poco tamizándola vamos haciendo así la vamos incorporando y así evitamos que nos sacan bastante rumos pues yo me voy a quedar aquí incorporando un poco y ahora seguimos bueno, me voy a cagar me lo pensaré cuando lo dedique seguimos así, caminando ahora sí quiero la tramitada en paso que no, pero de verdad hacerlo que se nota, se nota la diferencia de la camitada, que se nota la textura de los brisco, como sale pero bueno antiguamente la caminaba y se lo hacían o sea que si lo hacían, vamos a hacer un otro ya va a tomar de tu puerta, ¿veis? vamos a hacer un brillo está quedando muy bien, muy bien, muy bien uff, un huele, un huele, un huele, un huele que bien imaginaos esto, lo hacéis, y de una visita o a vendar los brillos, o a nuestro amigo como, 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 nadie me produce esto ya sigue tomando cuerpo a ver a ver, si está mi fac bien sin interior incluso que no, tengo paliza, como en mi caso sin interior, muy bien pero no lo sentí pero no lo sentí, pero no lo sentí pero no lo sentí, no lo sentí pero no lo sentí, pero no lo sentí pero no lo sentí, pero no lo sentí pero, jolín, pues ya ves con un bico hecho la terminamos de incorporar y esto ya lo que es la masa estaría ahora vamos a preparar la olla horno que veréis que fácil se prepara bueno, mirad esto como cualquier bandeja de horno vamos a echarle el este de la grasa y la harina para que no se nos pegue y ya está pues ahora volcamos nuestro bizcocho como en un como en una olla normal de una bandeja de horno normal bueno, mirad esto se pondría de la siguiente manera primero encendemos y encendemos el pequeño el gas más chico que tengamos ¿vale? si es de vitro ponela más pequeña ¿vale? la bajamos al mínimo así ¿vale? esto lo ponemos aquí encima ¿de acuerdo? y ahora encima de esto colocamos nuestra olla horno ahora veréis ya está ¿veis? mira os lo voy a enseñar así así ¿lo veis bien? pues esto lo vamos a tener así y lo vamos a tener una horita y luego ya lo vamos a sacar y así de fácil es hacerlo en olla horno